muy buenas chicos qué tal cómo estáis estamos aquí con core keeper y vamos a continuar bueno ahí matemos al boss llámano x como fue el caso que lo matemos un momento bueno en el caso que lo matemos y bueno ya haya ya otro ha muerto y ahora descubrimos dónde está el siguiente bus que se estaría aquí nunca lo visto este vale o sea nunca nunca lo mataron y lo visto así que vamos a hacer este camino para allá y luego para abajo al menos para verlo aunque no lo matemos y de paso cogeremos el team manos al cobre para poder hacer la siguiente mesa y avanzar un poquito más hace la siguiente armadura y todos los nuevos el próximo día haremos eso entonces vamos a ver que tenemos por aquí vamos a reparar cositas y después eso ya arreglamos un poquito la base y hacemos un alguna habitación y tal el hombre este aún ha llegado aquí a la casa supongo que llegará no sé cuándo pero bueno supongo que en algún momento llegará de la partida así que a ver antes de salir vamos a reparar esto esto eso está bien yo creo que la pala también está bien así que yo creo que lo que nos vamos a ir ya dejamos aquí el cobre y yo creo que estamos bien ya vale perfecto puede estar de comida vamos bien así que tenemos me hace más puentes por si acaso vale que veo que más vale que sobren que nos falten puentes y antochas también y las antochas también hemos subido un nivel de crafting así que pues pensaba que se había jodido el sonido vale tenemos un nivel de minería que vamos a poner ya tenemos 6% a ver esto también lo vamos a poner y el nivel de crafting pues también perfecto pues ahí queda así que vamos hacia la derecha a la derecha a la derecha como estaría muy bien hacer hacerlo en la próxima espada y eso es el pico pero bueno para eso nos falta bastante team que coger lo cogemos ahora este hombre no sé por qué no vaya a la casa tío se podría ir ya para la casa tío ahí matemos a el bus es la hombre esto de aquí a visión porque tal porque esto es una puta no tiene que estar aquí no sé si lo ponen estos en lines así que los voy a matar aunque volver a salir pero bueno lo matamos y ya está bueno perfecto y aquí ya nos toca poner puentes vamos vamos a hacer que vuelven a saber así que matarlos es un poco tontería a ver tontería no es porque vamos subiendo el ataque es que aquí ya muchas cosas no nos vamos a coger pero bueno nos ponemos sin dar un poquito por aquí a ver que hay un montón de bichos a ver si me da su figura porque lo visto poniendo su figurita y está muy chula que ahora mismo pues el cobre como que no nos interesa mucho la verdad y continuamos el viaje hacia la izquierda por aquí ya sabéis que luego haremos villas para llegar a todos sitios rápidos la putada cuando estaba poniendo puentes que no puedes poner luces eso es cobre pero bueno estas setas aquí la voy a coger que esta seta así que nos va a venir y ya de paso cogemos también aquello todo para nosotros y ya que estamos aquí porque ya no está bien así también sería de tonto no cogerlo esta pedazo de mena porque luego también también nos piden más cobrosa no sé que hubiese que cobre habrá que coger no no muchísimo más pero sí que habrá que coger algo de cobre aquí tenemos otra vez esto no está pendiente no vamos a gastar todo el los puentes no puede ser chicos no puede ser no puede ser que rápido los hemos encontrado con eso tienes es que en la tira bueno y iremos por aquí arriba a ver que contamos chicos a ver si encontramos en seguida aquí la entrada de aquí tampoco es que tampoco es la barra espérate puede ser que aquí no 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 qué putada pues tampoco aquí sí esto es el espero tío que más adelante sí que se para romper con un pico mejor espero que más adelante sí que se pueda romper sino va a ser un poco putada arriba y cobre no hay cobre no será seguro y eso de arriba cobre no será eso estoy 100% seguro no podemos hacerlo en el carril por aquí ya está esto que es esto creo que es hierro chicos no puedo picarlo así que así que tiene que ser hierro seguro ahí hay que ir hay que ir porque porque si vamos a por narices abajo por aquí abajo no sé lo que me encontré aquí pero bueno es que esto creo que es un hierro puede ser quizás eso solo se pueda romper con el otro pico chicos a ver un momento no estas paredes que encontramos aquí arriba qué extraño tío todo esto todo esto es súper extraño chicos no por por qué esto no es esto chicos esto de aquí no es esto me parece que hemos encontrado ahí una supremena de hierro tío y ese ya sería el siguiente tier está bastante bien me voy a volver a la base y cambiamos el rumbo md y venir por aquí bajamos para abajo a veces encontramos tierra de esto y hacemos un pico de hierro vale vamos a un pico de cobre vale ya estamos por aquí cambios los planes vale md y para allá vamos a bajar por aquí lo único que he hecho ha sido reparar el pico para que no no se nos rompa y ya está vale y cargamos en planos a md y para izquierda vamos hacia la hacia abajo lo que íbamos a hacer antes pero m para izquierda abajo porque por allí creo que hemos encontrado el sería como el siguiente idioma vale después de coger el hierro eso es una cosa bastante interesante pero no se ve que que esa roca la roca esa se ve que no se puede romper con la con el pico de cobre de de cobre hay que hacer el pico de bronce y con el pico de bronce ahí así que es ahí ya sí que se podría supongo que romper eso no esto está genial todo esto esta seta es tan genial pues tenemos otro talento de running nos vemos al 4 perfecto y sigamos para abajo me debería haber hecho otro pico de cobre pero bueno si eso luego cortamos y voy voy a la base y ya está usted que bien que el camino de agua así que me sé que sí que está mejor eso no me voy a poner tantos puentes y tal está mejor ahí ojo tenemos un mundo una casa loco hay que hay que llegar ahí es esto tío a lol misteriosa muñeca set no sé a algo algo bastante extraño ya está esta antorcha es tanto guapa no me la lleva por aquí no habrá nada más no parece que esté nada más de ahí vamos a continuar el camino para abajo vale aquí perfecto aquí podemos antorchas para saber qué es este camino el pico ya está medio roto pero bueno si sigo para abajo aún no hemos cambiado de bioma supongo que nos falta mucho para cambiar el bioma por lo que nos ha llegado a la izquierda hay agua pero sigue siendo muy muy extraño aquí así que encontramos agua pero no pasa porque tenemos un montón de cuentas a seguir seguimos para abajo aquí que habrá aparte de un montón de madera que hay es que esto siempre es bueno seguirlo tío por el momento no es nada chicos así que si sigo para abajo tenemos hambre en teoría ya deberíamos haber cambiado el el mapa tío en teoría aquí ya seguimos cambiar mapas chicos para usted y encima entramos en un en una cosa de éstas vale tenemos que encontrar el team ya para hacer el siguiente pico porque si no esto esto va a ser horrible chicos aquí tengo bastante no mejor que ya tenemos sitio a ver good one lo tiramos esto es una pared que se ha pintado perfecto tiramos Aquí tenemos clay O sea, cobre O sea, bronce que diga Así que vamos a coger bronce Este, y a ver si no, lo primero que vamos a hacer Va a ser un pico, ¿eh, chicos? Vale, aquí tenemos Bastante Pared de esta chunga, tío Pared bastante chunga de esta, así que Esto va a costar un poquito, ¿eh? Hasta que no pillamos el El bronce y nos hagamos Todo lo que tenemos que hacer Por aquí no se puede pasar Pues bueno, aquí ponemos un puente Y digamos aquí Vale, chicos, ya tenemos cuatro Lo vamos a poner aquí para verlo cuando tenemos Lo malo es que me he quedado ya sin Sin esto, tío Sin pico Y esto tiene que estar a punto A reventar de gusano Así que por aquí Yo creo que con esta espada No es una opción que vengamos por aquí Ahora, ¿no? Porque estos gusanos Fijaos los golpes que llevo ya para matarlo Así que esto no es una opción O sea, no estamos que desviar, ¿vale? Para sacar un poquito Pero Pero A ver, ¿qué vamos a hacer? No, no, no No vas a tirar por aquí A la derecha Buscaremos aquí algo Buscaremos por aquí de esto Vale Vale Nos tiramos para aquí a la derecha ¿Vale? Para sacar Buah, es que sin pico Aquí Voy a volver a montar la base, chicos Y ya venimos con un pico nuevo Vale, chicos Pues Me he reparado este pico Y he hecho otro pico, ¿vale? Así que Ahora vamos a continuar por aquí Por la derecha Me voy a poner Dulce de estas, tío Para tener un poco más de luz ¿No? Vamos a ir un poco Todo el rato Muy a ciega, ¿no? Ahí parece que hay una sala Así que Vamos para adentro A ver Un punto de minería Perfecto Así que tenemos Dos por ciento más Entonces Con menos toques Romperos Más Más paredes Más que Necesitamos el próximo pico Ya con urgencia, chicos Mira, hay Clay O sea, hay Esto Perfecto Vale Aquí hay bronce Chicos Hay bronce Perfecto Mira Se coloca aquí Perfecto Me interesa que lo veamos Vale, así sabe lo que tenemos Mira aquí Carriles, chicos Estos son vías ¿Vale? Y se pueden coger ¿Ves? Y podemos coger vagones ¿Vale? Y esto es lo que os decía Que luego podemos hacer Sí La pillamos Porque esto es caro Porque esto es caro de hacer Chicos Obviamente Y así luego podemos recorrer Largas distancias Muy rápido ¿Vale? Esto nos va a venir genial Chicos Porque Mira Aquí está lleno de De bronce Chicos Todo esto está llenísimo De bronce Perfectísimo Con todo esto Yo creo que Nos podemos hacer La mesa Y nos podemos hacer La Lo que viene siendo Ya el El pico De bronce Dios Que lugar Más Grande ¿No? Es que con esto Ya podemos hacer Un buen Un buen Tramo Pensaba Pensaba que era un suelo Por lo que aquí Creo que allí Tenemos en casa Ya 16 Más 9 25 Puede ser Que ya podemos hacer Algo Puede ser Puede ser Va Vamos a venir Por aquí arriba Chicos A ver Aquí Poco Puntes Ya está Una lágrima Perfecto Hacien Stone Aquí Picharracos De estos Estos Son muy fuertes Para nosotros No mierda Me matan Uy Chicos Que Poca falta Estos cabrones Como tú Tienes Antorchas Primero Rompen Las antorchas Y luego Te van a matar A ti Pero te quitan Las antorchas Para que tú No veas Están programados Así Los malores Estos pequeños Estos pequeños Van directamente Por ti Pero bueno Si atacan Y hay una antorcha Por el medio Se la cargan Vale Pero en teoría No van A por las antorchas Directamente Yo creo que con este Carriles Podremos hacer Un carril Ya para Hacia abajo ¿Veis? Van Van a por las antorchas Los cabrones Restos Son súper Asquerosos Tío Yo soy Eso que es La pluma Que os decía Chicos Con la pluma Esta Te la pones Aquí Y le das al espacio Y haces Como un dash Vale Con esta pluma Matar al rey Slime Es muy fácil Porque Porque Cuando te ataca Y los que vas Pero obviamente Nos todos Nos están Torches Para ver Algo Mierda Al final Ha petado Al final Ha petado A ver si Vemos aquí Cobra Aunque Con este Ya tenemos Trece De cobre Mierda A petado Eso Si te lo cargas Antes que pete No salen los bichos Por aquí No se ve No hay Por arriba Hay un montón De cobre Y por aquí También Yo creo que pillamos Todo esto Y nos vamos Ya A menos Ya para hacernos El pico Y ya para Picar un poquito Para ver Más rápido Si no No vamos A tirar Aquí ocho Horacio Picando Paredes Solos Digamos Este Picamos Esto De aquí Y ahora Vamos a Picar Esto Que tenemos Abajo Aunque Allí Hay más Cositas Allí A la derecha Y más Cositas Pero Me interesa Pillar Todo esto Me interesa Pillar Todo esto Primero Aquí vamos A salir Con unos Veintipico Con veintipico Más Dieciséis Son Treinta Y seis O sea Podemos Hacer Bastantes Cosas Con esto Ah bueno Y chicos El comerciente Se ha ido A la casa Así que El comerciente También lo tenemos En la casa Antes Cuando he ido A reparar El pico Este Lo he visto Allí Vale Perfecto Tenemos Veintiuno Yo creo Que con esto Son Treinta Y siete Que tenemos Está Bastante Bien Vale Perfecto Iluminamos Un poquito El camino Y se ve Que sí Que te da La experiencia No No se ve Que te da La experiencia Pero se ve Que sí Que te da La experiencia Vámonos Va Vámonos A la base Y Ahora volvemos Aunque yo Claro Si vamos A la base Y tenemos Un nuevo pico Y ya podemos Ir Hacia la izquierda Vamos a ir Por aquí Vale Ya podemos Ser aquí A ver si también Nos podemos Hacer la espada Y tal A ver Me perdí Un poco Vale Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tía más vías Chicos Las voy a coger Vamos a coger Las vías Vamos a coger Estas vías Ahora aprovecha Que están ahí Y así Nos hacemos El El carril Para arriba O sea Directamente Un puente De De piedra También hay Puntos de piedra Chicos Cuántas vías Tenemos ya 69 vías Madre mía Qué locura Hola Pues listo Calisto Vamos para Vamos para la base Chicos Yo creo que Ya podría poner Hasta el puente Chicos Lo malo Que las antorchas Habrá que poner Aquí Vale O sea Mira tú Puedes Ponerse Hasta aquí Y va poniendo Esto Vale Pero las antorchas No se pueden poner Ahí Tenemos Y picando Aquí Vale Para ir poniendo Ahí Las antorchas Ahí Ahí No me deja La ponemos Aquí Y ya está Puede 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 estar Muy chulo Esto 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 Para bajarlo De hecho Lo vas a probar Ahora A ver 39 No sé Si vamos a llegar A la base El camino Es muy Muy largo 26 Un buen cacho Sí que Pillaremos 6 4 3 2 Y ya está Y ahora aquí Vamos a poner un vagón Ahora poniendo aquí Ya ves Chicos Ya ves Fijo Qué guapo Hostia Qué guapo Loco Qué guapo Tío Voy a ver Para ir a la base Un cacho Pero bueno Imaginaos poner Así Un montón De carriles Tío Eso tiene Están mortal Pero Te tienes que gastar Una de team Que no es Ni normal Vale Vamos a poner esto aquí Y Y voy a ordenar un poquito Todos chicos Bueno chicos Mira El comerciante ¿Veis? Está por aquí ¿Veis? Está aquí ya en la de la casa Si hubiera cerrado la puerta Pues estaría aquí dentro Bueno aquí Aquí deja todo esto Aquí estoy dejando las paredes Los puentes Bueno Las cosas así Que yo vea que son medio importantes ¿No? Me estoy dejando aquí Y abajo pues las piedras Y todo esto Bueno aquí voy a dejar Este mineral Este perfecto Aquí vas a dejar Toda la mierda Cita de esta De paredes Eso Eso se metí aquí Con nosotros Vale Y eso también Vale Y aquí la comida Todo Todo que sea comida Y semillas Aquí Vamos Lo que usamos Esta nueva comida Vale Que te cura Once Pero sin cocinar Y luego si la cocina Pues te da un poquito más Y el comerciante Pues No sé Un momento Bueno chicos Pues eso Que estaba un poquito parado Bueno ya tenemos todo esto Aquí puesto Perfecto Pillamos ahora el cobre Que tengo 16 lingotes Que tengo 16 lingotes más Los que se hayan hecho 12 más Y ahora ya Aquí ya podemos hacer La siguiente mesa Que sería esta Ahora nos pide Lingotes de bronce Va a tener que hacer Más lingotes de bronce Aquí tenemos 30 Y nos ha No hay problema Vale Y ya hacemos La siguiente mesa Vale Hacemos ya La siguiente mesa La colocamos aquí Y la ponemos aquí Perfecto Aquí ya tenemos Todo hecho Vale Ya tenemos todo Y ahora Esto ya sería El siguiente tier Vale Que sería De bronce Ahí Tenemos El pivo Que lo vamos a hacer Ya Obviamente Vale Este ya lo romperé Los dos Nos podemos hacer La mochila Que es muy Muy importante Hacerse Esa mochila Vale Lo que pasa es que Yo antes que la mochila Si no me queda de otra Haría primero La La espada Vale La pala Y eso Podemos tener Lo otro Aunque yo creo que me da Para pala Y para brasil Creo que sí Y lo voy a ser Importante hacer esto De tin El tin Anvil Que sería Para hacernos La siguiente Armadura Y cositas Vale Luego aparte de aquí Chicos Esa espada No la vamos a hacer Porque vamos a hacer Directamente esta Nos piden 8 de cobre 8 de tin Y 15 de slime Entonces A ver Pillamos esto Nos podemos hacer la mochila De hecho La vamos a hacer ya Nos piden 10 de fibra Y la mochila esta Pues la vamos a hacer ya ¿Por qué? Porque Nos va a abrir Otro hueco aquí Porque ahora sí que nos va a dar Muchas más cosas Y es necesario Hacerse Hacerse esta mochila Vale Vale Aparte de eso Vale A ver si termina esto ya Y vamos a poner El cobre La A fundir A ver Vale Y vamos a poner El cobre aquí Perfecto Y para hacernos Esta espada Nos piden 8 de cobre Que lo Estamos haciendo Ahora Y 15 de slime 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 Tenemos un montón aquí Chicos A ver Tenemos aquí 98 Perfecto Nos falta 1 de cobre más Y ya está Vale 8 de cobre Porque mira Esta espada Pega de 78 En 94 2,5 Y aparte Vale Hace que el enemigo Se mueva Un 41 Menos un 41% Durante 4 segundos Y tiene de totalidad 350 Sin embargo Esta espada De aquí Vale Tiene 300 Vale Y pega un poquito Menos Así que por uno más De esto Nos interesa Hacernos esto Vale Esta espada Entonces esta espada Ya la quitamos Y ya Esto Luego A ver Vamos a Por ejemplo Esto que No vamos a usar Lo vamos a reventar Todo Vale Reventamos todo esto No dan 3 Aunque yo Yo creo que habría sido Mejor venderlo Pero bueno Yo creo que habría sido Mejor venderlo Pero bueno Es lo que hay Y nos sobran 7 de team De team Vale Así que aquí Ya pues Poquita cosa Ya nos podemos hacer Archimitablet O esto O nos lo guardamos Para hacernos La siguiente armadura Y luego ya haremos Todo esto Y luego ya haremos Todo esto Tengo una intriga Es que si Si pudiera romper Las paredes de la izquierda Con este pico Y lo vamos a probar Lo vamos a probar Voy para allá Y ahora no vamos a ir Bueno chicos Fijaos esta espada Noventa y pico O sea Es que básicamente Quitamos el doble Es que básicamente Quitamos el doble O sea Es una pasada O sea He pegado muchísimo ¿Ves? Ah Desde los golpes A esto no lo cargamos Mientras que antes Le tengo que pegar Tres golpes Pero con lo que Sí que se va a notar Son con los gusanos A ver Supongo que ahora Sí que podemos romper esto Sí ¿Ves? Esto no es igual Y aquí Antes hemos encontrado Esta menas Iron ore Chicos A ver Si hiciéramos trampas Si Si hiciéramos trampas A ver Trampas no Porque A ver Si nos quisiéramos saltar un tier Nos podemos saltar ahora Ahora mismo el tier ¿Vale? Porque Todo esto Yo creo que va a ser de piedra Entonces ya Nos podemos hacer El siguiente tier ¿Vale? Y eso Pero claro Es que sería un poquito Saltarte un paso Es como lo que os dije ¿No? Es como dije en el capítulo Si nosotros Vamos hacia Un lado de esto Por ejemplo Nos venimos aquí ¿Vale? Pillamos el team Nos hacemos En vez de hacerte esta espada Te hacemos la espada Del team Y te haces el pico De team Y todo eso Y luego vas A matar al slime Te está saltando Hay una parte Bastante importante ¿Entendéis chicos? O sea Si yo por ejemplo Sigo por aquí ¿Vale? Sigo por aquí Y pillo todo esto Y nos quedamos En la siguiente mesa Y nos hacemos La siguiente espada La siguiente armadura Y todo eso El juego como que pierde Un poquito ¿Sabéis? O sea No iríamos con una progresión Que es lo que Es lo que yo quiero traer En esta serie Una progresión ¿No? Entonces por eso Prefiero No irme para allá ¿Vale? No irme para allá Meterme ahora Con lo que hemos hecho ahora Lo metemos aquí Pillamos más de esto O sea Nos hacemos la armadura De esta O sea Y vamos paso por paso ¿Vale? O sea Investigamos por ejemplo Está arruinado de aquí ¿Vale? Que Estos caminos Aquí vas a encontrar Cofres y cosas así ¿Vale? Anillos Amuletos Aquí vamos a pensar En otras cositas Mejores ¿Vale? Pero irnos directamente Aquí Sería Como Saltarte una parte Bastante importante Del juego Y eso es lo que yo Quiero Saltar esa parte Del juego Prefiero que Seguir así ¿Vale? Todo era chicos Ya para el próximo Capítulo ¿Vale? Contemos por aquí abajo Ya podemos Más o menos Meternos por aquí Porque ya Tenemos bastante poder Para matar Los bichos de aquí ¿Vale? Y Seguimos investigando Por aquí Para coger más Cooper O sea Más Team Y hacernos la armadura De Team Y todas estas mesas ¿Vale? Y una vez que ya tengamos Todas estas mesas Ya puestas La armadura De Team Y todo eso Para que a lo mejor En el próximo capítulo No creo que tengamos ya todo Pero bueno En el próximo Ya sí Yo creo que En el próximo Ya sí que podemos Podemos hacer eso ¿No? Entonces Luego ya nos metemos Aquí ¿Vale? Ya nos metemos aquí Que yo creo que Sería lo suyo Yo creo que lo suyo ¿Vale? Sería matar O ver El boss este ¿Vale? ¿Vale? Volver el boss este O sea Nos metemos por aquí abajo Y ahora Desde aquí abajo Ya nos vamos hacia la izquierda Pum, pum, pum Y nos vemos El boss este ¿Vale? ¿Qué tal? Lo he intentado Matar Que no puedo matarlo Pues ya Ahí así que iríamos aquí arriba Empezaremos a pillar El acero Y luego ya pues ahí Y ya avanzaremos La partida ¿Vale? Chicos Pero bueno Nenes Lo vas a dejar por aquí ¿Vale? Guapos Hemos cogido ya La espada esta Hemos ya descubierto Bastante mapa Por aquí abajo Y luego ya pues En el próximo vídeo Pues ya nos metemos Por estas cavernas Que hay aquí Que las paredes De estas cavernas Que hay aquí No se pueden romper Esto que está así En este Esto de aquí Son unas paredes Que no se pueden romper A menos con este pico A lo mejor Que el siguiente pico Sí que se puede romper No lo sé Por eso cuando he bajado Por aquí abajo Digo uff Menos mal Digo que me ha pillado Para poder seguir haciendo A lo mejor Luego nos tenemos que mover Una casilla para la derecha Y seguir para abajo ¿No? Pero bueno tampoco Porque aquí también veo Que hay paredes De estas ¿Veis como se diferencia El color de la pared? ¿Vale? Esta pared No se puede romper Al menos con el pico este Que tenemos ahora ¿Vale? No sé si con el siguiente pico A ese punto Nunca llega ninguna partida Y estas paredes Son las paredes Que bueno Son un poquito más potentes Y después de estas paredes Van estas de aquí ¿Vale? Que es la que hemos roto Ahora ¿Vale? Y luego van estas paredes Que con el pico De cobre No se puede romper Y con el pico De bronce Sí ¿Vale? Con el pico de bronce Sí que se puede romper Esta pared Supongo que No lo sé No lo sé No lo sé Porque no lo he probado ¿Vale, chicos? Así nada No me enrollo más Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao, chao Chao, chao